Sé que les había prometido que el siguiente episodio, es decir, este episodio 283, iba a ser un análisis práctico del TLC de la Asociación Europea de Libre Comercio, pero lo voy a posponer porque estuve este fin de semana acompañando en un evento privado a la maestra Astrid Chedid y estuvimos platicando, ya saben que somos grandes amigas, y ahorita está pronto a cerrarse un par de programas que ya tiene y le pedí que por favor viniera al canal, nos presentara los programas, dado que son programas que van dirigidos a los miembros de esta comunidad. Así que si eres un exportador, eres dueño de una MIPIME y estás buscando exportar, quédate aquí porque nos viene a platicar sobre su programa de aceleradora de exportaciones. De igual manera, si eres un estudiante de negocios internacionales, de comercio internacional, también quédate porque nos viene a platicar también sobre el programa de Young Trails, que se deriva de este programa de aceleradora de empresas. Y obviamente si eres un docente y estás formando estudiantes de comercio o negocios internacionales, la información de este programa también es para ti. Y ojo, para aquellos que nos vean fuera de México, si nos estás viendo de Latinoamérica, el Caribe o España, también quédate porque estos dos programas, el de Aceleradora de Empresas y el de Young Trails, son para ti. Por favor, acompáñenme con la maestra Astrid Chedid. Hola, ¿qué tal familia? Pues un gusto estar con ustedes nuevamente en este jueves. Antes de iniciar con este programa, esta invitación que me pidió difundir la maestra Astrid Chedid y, por supuesto, que esta es su casa y, como siempre le comento, aquí siempre va a tener espacio para sus proyectos, pues quiero recordarles que este próximo jueves 21 tendremos nuestra transmisión en vivo mensual. Va a ser, como ya lo hemos comentado, a las 5 de la tarde, tiempo de Ciudad de México. Y vamos a estar hablando para todo aquel que está estudiando la carrera, pero también para aquel que la está ejerciendo, ya sea en un puesto, en alguna empresa o bien que ya puso su negocio. Vamos a hablar de un tema bien interesante que es el tema de riqueza. Riqueza, obviamente, riqueza desde lo que nos atañe, riqueza aduanera. Así que te espero la próxima semana en punto de las 5 de la tarde en este canal, en la transmisión en vivo mensual con el tema de riqueza aduanera. Déjame presentarte brevemente a la maestra Astrid Chedid. Aquí tengo su CV, me voy a permitir brevemente leer un poquito de su currículum. La maestra Astrid Chedid cuenta con más de una década de trayectoria en el impulso a la internacionalización de micro, pequeñas y medianas empresas, así como en la organización de misiones comerciales a nivel global. Recordarán que estuvo aquí en la Semana del Exparto, precisamente compartiéndonos allá en 2020 cómo participar con éxito en misiones y ferias internacionales. También, pues, ha dedicado o tiene el objetivo de promover el comercio internacional en distintos sectores, entre ellos manufactura, logística, turismo, infraestructura, minería y agronegocios. Pues, básicamente, ella es experta en la asesoría y consolidación de proyectos de emprendimiento social, así como de apoyo al crecimiento de startups de alta tecnología y en la creación de comunidades emprendedoras y de innovación, tanto en América Latina como en el Caribe. Actualmente, ustedes ya lo saben, ella funge como directora regional para América Latina, el Caribe y España de la IEM, del Annual Investment Meeting, que es una plataforma de inversión con base o con plataforma en los Emiratos Árabes Unidos, donde cuadruba para incrementar las relaciones económicas, comerciales y de amistad entre el Medio Oriente e Iberoamérica y es ahí donde coordina la aceleradora de exportaciones y el programa de Young Trails. Tiene una licenciatura en Comercio Internacional por parte del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, al igual que su servidora, y una maestría en Derecho Internacional por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico Monterrey Campus Monterrey. Así que, pues, esta es la bio, muy extensa la maestra Astrid Chedi, tuve el honor de ser su profesora en el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca y de ser una amiga de ella. Ya saben, son aquellos alumnos con los que uno nos hace, pues, una verdadera amistad. Y, pues, qué mejor que tenerla el día de hoy para que nos platique este proyecto de aceleradora de exportaciones, que además es algo que México, Latinoamérica, el Caribe realmente necesita para potencializar, pues, todos estos acuerdos comerciales que distintos países tenemos suscritos con otros países. Y, pues, antes de irnos de lleno con la maestra Astrid Chedi, recuerda, si es la primera vez que nos visitas, mi nombre es Nadia Montes, estás en Negocios Sin Complicaciones, este es un canal dedicado al comercio exterior y a la gestión de empresas, y estoy contigo cada jueves en punto de las ocho horas de la mañana, salvo el jueves en que tenemos nuestra tizana aduanera, como va a ser el próximo jueves 21 de septiembre, que nos vemos en punto en vivo a las cinco de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Y, pues, aquí lo que vas a encontrar son videos en materia de comercio exterior y de gestión de empresas. Así que, si no te has suscrito, por favor, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale like a los videos y ayúdanos a compartir para que esta comunidad siga creciendo, porque, familia, familia, estamos a punto de los 30 mil suscriptores y estoy muy contenta, yo creo que es cuestión de unas semanas para llegar a los 30K, nos aproximamos a la mitad de la meta que nos hemos propuesto, que es la de los 100K, y, pues, tendremos que organizar algo a la mitad del camino. Cuando lleguemos a los 50K, estaremos viendo qué organizamos. Pero, por lo pronto, vámonos con la maestra Astrid Cedid a que nos platique de estas aceleradoras de negocios y de este programa de Young Trails. Por favor, empecemos. Astrid, pues, qué gusto tenerte nuevamente en este espacio de negocios sin complicaciones. Encantada que estés aquí. Y, pues, encantada también de estos programas de aceleradora de exportaciones y de Young Trails que hoy nos vas a compartir. Entonces, pues, por favor, sabemos que esto es, pues, parte de tu labor en el IIM, en el Anonymous Meeting, y de la labor que estás haciendo para que países de México, Latinoamérica, el Caribe, pues, comiencen a exportar hacia estos países de, pues, de una zona tan desconocida y a la que no estamos tan habituados, ¿no? Ahorita, realmente, con el panorama internacional, pues, todo se ha concentrado en el famoso on-ears-sharing, pero, pues, realmente estamos descuidando otros mercados, ¿no? Y, pues, el mercado árabe en su conjunto, y en especial, obviamente, el que tú promueves, que es el de los Emiratos Árabes, pues, es un mercado muy atractivo. Entonces, pues, me gustaría, por favor, que nos platiques qué es esto del programa de aceleradora de exportaciones y después, obviamente, qué es el programa de Young Trails. Claro que sí, Nadia. Pues, primero, agradecerte muchísimo, de nuevo, estar por acá. Me encanta visitarte en tu canal, porque, además, cada vez que vengo, hay más y más seguidores. Te felicito muchísimo por ese éxito. Sé que ha sido un tema de constancia y de picar piedra, pero ahora llegas específicamente a gente que, de verdad, necesita esta información, y eso me encanta. Por eso me gusta mucho poder venir, porque sé que lo que podamos compartir va a ser de gran, gran utilidad para todos los que nos están viendo. Entonces, bueno, primero, agradecerte mucho. No, bienvenida. Esta es tu casa y, en efecto, pues, estamos a punto de los 30 casas. Así que llegas a muy buen tiempo y estamos muy contentos. Ya, cuestión de días o semanas para llegar a esta nueva meta, a este nuevo escaloncito en la escalera. Extraordinario. Pues, una felicitación adelantada, porque sé que va a llegar esto y muchos, muchos más. Ya pronto estaremos hablando de los 50 mil. Eso esperamos, eso esperamos. Muchas felicidades. Y, pues, bueno, hoy te vengo a hablar de esta cuarta edición de la aceleradora de exportaciones, que comenzó todo, pues, como tú sabes y los que no se los cuento. Llevo ya casi cinco años colaborando con el Annual Investment Meeting, que es una plataforma de inversión y un evento anual que se lleva a cabo en los Emiratos Árabes Unidos. Y, bueno, este evento tiene un pilar que está dedicado a inversión extranjera directa, otro que está dedicado a startups, otro que está dedicado a ciudades del futuro, otro a inversionistas y otro a micro, pequeñas y medianas empresas. Y, bueno, pues, todo esto, toda esta iniciativa de la aceleradora de exportaciones ha comenzado por esta intención, ¿no?, de unir culturas y forjar comunidad en un mundo cada vez más interconectado. Y, además, bueno, de servir de un conector para que aquellos que tienen curiosidad por conocer ese otro lado del mundo, que, en efecto, es un tanto lejano para nosotros y, pues, puede ser extraño, para que tengan un soft landing, un lugar donde aterrizar y que tengan una mano amiga, un idioma conocido y, pues, una cara también conocida. Así fue como ha comenzado todo. Derivado del Annual Investment Meeting, pues, hemos acercado muchísimas alianzas, hemos tejido unas redes importantes de contacto para que podamos generar este puente, este puente que cada vez se fortalece más y más, que puede ser desde el lado gubernamental, desde el lado privado también y, pues, bueno, pasando por muchísimas iniciativas en medio y, pues, esta es una de ellas. Esta es una colaboración que estamos haciendo con Holy Supermarkets para apoyar a las MIPIMES. ¿Qué pasa cuando las MIPIMES quieren internacionalizarse? Pues, se enfrentan definitivamente a desafíos enormes. Y, de por sí, una MIPIMES para poder crecer a nivel nacional tiene que atender un montón de temas. Ya para dar el salto a nivel internacional, y tú eres la experta en esto y no me vas a dejar mentir, hay un montón de cosas que ver. Hay barreras arancelarias, barreras no arancelarias, temas que a veces ni siquiera conocemos cuando estamos del otro lado y cuando no hemos pisado el país y que cuando llegamos y nos enteramos, pues, bueno, no hay mejor manera que tener a alguien allá que te pueda dar los tips, que te pueda decir quién te puede ayudar o que tenga el teléfono de quién te puede ayudar cuando ya estás allá. Entonces, ¿qué se nos ocurrió para ayudar a las MIPIMES? Lo que se nos ocurrió fue poner un supermercado especializado en productos latinoamericanos justo en la Marina, que es una de las zonas más exclusivas de Dubái, dentro de Emiratos Árabes Unidos, y este lugar que les está sirviendo a las micro, pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica, para poder aterrizar de una manera muy suave y poder empezar a probar este mercado que es muy interesante, que es muy diverso, pero que también es muy impactante. Y si tú la rompes en este mercado, puedes acceder a mercados vecinos muy cercanos, que además, bueno, pues van a tener una mayor demanda y va a poder darte un más amplio impacto si lo que tú quieres, como MIPIMES, es internacionalizarte. Al estar en Holy Supermarkets, lo que va a suceder es que además de que tus productos van a estar a la venta físicamente, así como los ves aquí en las fotografías, tenemos también un marketplace en donde vas a poder subir tus mismos productos que están ahí físicos y vas a poder ofrecerlos. Entonces, nosotros ya tenemos el servicio ahí en Dubái a domicilio gratuito. Si tu producto, tu salsa, tu café, ya está en la tienda, lo van a ver las personas que visiten la tienda, pero también lo van a ver las personas que visiten el marketplace y una vez que hagan el pedido, nosotros lo vamos a poder enviar ya sin costo para ti. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos con Holy Supermarkets y es el gran diferenciador de las otras ediciones que hemos hecho de la aceleradora de exportaciones, porque en las otras ediciones lo que hicimos fue brindar capacitación para ayudarles a dar el salto y les presentamos reuniones B2B virtuales a compradores potenciales. ¿Pero qué pasaba con esto? Que había MIPIMES que sí lo lograban, que sí tenían esa capacidad de producción, que sí tuvieron esa capacidad de calcular los 5 terms correctamente, de que no les variara mucho, de mandar ya también contenedores enteros o de seguir estas indicaciones que tienen los supermercados grandes del Medio Oriente como Carrefour, como Lulu Supermarkets o algunos otros que también les presentamos, pero tampoco fue duradero, ¿no? Fue un tema que fue flor de un día porque podían mandarlo por cierto tiempo, pero después ya la producción no les daba o las exigencias de estos mismos supermercados fueron muy abrumadoras y entonces tuvieron que dejar de enviar. Y esa es la gran ventaja que tenemos con Holy Supermarkets porque es un supermercado de latinos, para latinos, que específicamente tiene el objetivo de impulsarlos y de ayudarlos para que entren a este mercado sin que tengan mucho problema regulatorio ni de contratos ni de cumplir con números, ¿no? O sea, es menos exigente que lo que pueden ser los supermercados ya más locales. Nada más, perdón que te interrumpa, pero para que quede muy claro para la audiencia, o sea, me queda claro que el supermarket es pues como un supermercado, ¿no? Pero comentabas del marketplace, entonces no sé si quieras aterrizarnos un poquito ¿cuál sería la diferencia entre el supermercado y el marketplace? Claro que sí. El supermercado es físico, así como lo ves, es como entrar a un Oxxo aquí o a una tienda de conveniencia en cualquier otro país que nos estén viendo y puedes comprar tu producto y te lo llevas. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos el supermercado en línea, el marketplace, donde una vez que ya tú estés dado de alta con Holly y que tu producto esté físicamente en Dubai, también vas a poder dar de alta tu producto en línea y es como también lo estamos promoviendo muchísimo, entonces la gente va a poder entrar y si por ejemplo entró buscando aguacate, le va a aparecer, tenemos una inteligencia artificial que va a hacer que le aparezcan los otros productos ya en automático en cuanto compre el aguacate. Le va a decir, ah, ya que estás comprando el aguacate no quieres aprovechar y también te llevas una piñata, no quieres aprovechar y también te llevas una cosa tejida, esa también es la presencia que van a tener tanto física como en línea. Ok, entonces estamos hablando de tu super tradicional más tu super en línea en pocas palabras. Perfecto. Es la experiencia completa en pocas palabras. Así es, así es. Ya siendo parte del modelo Holly lo que va a pasar es eso, que tú vas a estar físicamente y también vas a estar virtual. Pero, ¿qué pasa con estas empresas que tienen muchas, muchas ganas de ir pero que no saben cómo, que no tienen idea ni siquiera dónde está Emiratos Árabes pero que saben que ese mercado es interesante? Entonces, por eso hicimos la aceleradora de exportaciones. Es un programa que te incluye lo que ya les comenté, el espacio físico y virtual, pero además les incluimos las capacitaciones. Ahora les voy a contar un poquito más, pero bueno, primero quiero decirles que estamos buscando estos productos. Estamos buscando alimentos, bebidas no alcohólicas por el tipo de religión que tienen en este país, cosméticos y textiles. Entonces, también cualquier producto de moda entra dentro de lo que estamos buscando, ¿vale? ¿Por qué participar? Bueno, pues como lo decía. Perdona, me regreso un poquito a tu presentación anterior. Sí me gustaría que la aclararas, digo, para nosotros ya es muy evidente, ¿por qué bebidas alcohólicas no? Ah, vale, porque es un país de mayoría de gobierno y de mayoría musulmana y entonces ellos tienen la ley sharia que pide que todos los productos de alimentos y bebidas tengan la certificación halal y dentro de la certificación halal no puede certificar nada que tenga alcohol, que contenga alcohol, aunque sea en poquitita medida. Entonces, sí venden alcohol en el país, venden cerveza, me he encontrado sitios donde venden mezcal y venden tequila, pero es una importación distinta y exclusiva del gobierno, además de que se vende solo en lugares con licencias muy, muy caras y solo para turistas. Un musulmán de ninguna manera puede comprar alcohol. Lo que me he encontrado es que la moda y si tienen este tipo de producto es muy interesante porque los musulmanes tienen champaña sin alcohol, cerveza sin alcohol, margarita sin alcohol, están buscando el sabor del cóctel pero no pueden tener alcohol. Entonces, si tienen, me he encontrado con gente que hace el complemento de la margarita para echarle ya el tequila, bueno, yo les digo, solo mando el complemento, les encanta. Ok, perfecto. Sí, quería hacer esta aclaración porque bueno, puede ser que ahorita lo vean los empresarios y digan, es que yo soy productor de tequila o yo soy productor de mezcal y me están excluyendo, pero bueno, la exclusión es por una normativa que reina en este país, entonces sí quería aclararlo para que vean que no es excluir a alguien en particular. Es sencillamente porque Holly no tiene la licencia para vender bebidas alcohólicas, ningún supermercado la tiene, para encontrar bebidas alcohólicas tienes que ir a un restaurante o a un hotel. Entiendo. Y además, bueno, aparte una idea de precios, una cervecita Corona te cuesta 400 pesos. Un poquito caro el capricho. Y un shot de 60 mililitros de mezcal te cuesta 90 dólares. Mucho más. Interesante el tema. Sí, sí, sí. Sí es un antojo muy grande si te sale caro, pero también si vas de vacaciones y tal, sí puedes llevar en tu maleta hasta dos botellas. Ok, perfecto. Sí, quería aclarar el tema porque si no, ya sabes, nunca falta el que entró, vio el video y dices, me están excluyendo nada más por excluirme. No, hay una razón de por qué los sectores. Ay, dije 90 dólares, pero son 45. O sea, son los 100. Ok, ok, está perfecto. Me fui al doble, pero bueno, tus manos es carísimo. Está bien, está bien. Muy bien. Y bueno, entonces les decía, tenemos ya, esto es nuevo, esto es, no hay otro espacio así. O sea, puede haber quien te ayude a aterrizar, quien te ayude a llevar tu negocio, pero estas empresas que ayudan a los latinos a instalar sus operaciones, son empresas que ya, es para empresas que ya hacen algún tipo de manufactura, es decir, que llevan el aguacate y allá lo procesan para hacerlo leofilizado o para hacerlo puré. Son empresas ya con un tema de manufactura, no atienden a MIPIMES. Entonces nosotros estamos atendiendo a MIPIMES para que tengan un espacio, para que puedan probar si es que ese mercado les funciona. Y como lo he mencionado, pues es el físico y el virtual. Este es un poco los temas de las capacitaciones que tendremos disponibles, son 25 horas donde hablaremos de Dubái y los Emiratos Árabes, por qué es relevante, por qué de los noventas había desierto y ahora es un súper destino de turismo y también de inversión, por qué, cuáles son los mitos y realidades de la importación para este país, cuáles son los retos y oportunidades en el mercado emiratí. También vamos a hablar un poquito de los otros países del Golfo. He visitado Arabia Saudita, Qatar. En estos países, es un estilo de vida parecido. Digamos que, imagínense que América Latina es un equivalente a países del Golfo. Es decir, son países con la misma religión, el mismo idioma, pero que tienen sus particularidades cada uno. Entonces conociendo uno puedes, o aterrizando en uno, puedes ya llegar a los demás con mayor facilidad y Dubái es un extraordinario hub para poder hacerlo. Y bueno, les cuento que la región va a explotar en la próxima década. Es una región en la que hay que estar o en la que al menos hay que saber porque se están abriendo al mundo y entonces, bueno, Arabia Saudita, para darles una idea, de extensión, es más grande que México. No tiene el mismo nivel de habitantes, tiene un poquito más de 30 millones, no son tantos habitantes, pero sí es una extensión muy grande, por lo tanto, tiene un potencial muy, muy importante para poder crecer. Y entonces el mercado ahí va a empezar a abrirse más, va a empezar a irse más gente a vivir ahí. Y bueno, es un lugar en donde quieres estar. He visitado los supermercados en todos estos países y los productos latinos que tienen no son latinos, son Tex-Mex o son hechos en Europa y son estos tacos duros, de tortilla como tostada o salsas asiáticas que dicen que son latinas, pero no son. O el café también es gran oportunidad. La miel es gran oportunidad. Estos productos que les decía, sin alcohol, pero con sabor a cócteles, también son gran oportunidad. Y bueno, vamos hasta los dulces enchilados, les causan curiosidad, porque también hay mucha población de la India, mucha población de Nepal que están acostumbrados al picante. Entonces, hay mucha competencia también, por lo mismo que están cerca de estos países que son de manufactura barata, pero pues al final, si tú encuentras tu segmento, no hay por qué no te vaya muy, muy bien. Lo difícil es llegar. Y ya veremos también, Nadia tiene sus trucos para poder llegar, pero lo difícil, además de llegar, es después encontrar el segmento a tu producto. Entonces, Holly es un buen sitio para poder hacerlo, ¿vale? Y bueno, pues además, estamos seguros que nos vamos a convertir en el emprendedores exportadores más relevante de América Latina y el Caribe en los países del golf. Porque estamos teniendo, con este modelo, pues vamos a lograr con este acompañamiento que ustedes puedan llegar con su producto, pero además, contar con un agente de ventas local, que eso también lo vamos a platicar con el programa de Young Trails. Más adelantito, ahorita, primero termino, termino de hablarles de la acelerada de exportaciones. Este es nuestro proceso. Nosotros tenemos abierta la convocatoria del primero de agosto al 12 de octubre. Todavía tienen tiempo para registrarse en este link que ven aquí abajo. Y entonces, ¿qué pasa después de que se registran? Un comité especializado analiza su registro y toma una decisión y les manda una respuesta, ya sea que sí o que no, para que puedan continuar con el proceso. Después de que ya reciben el sí, ustedes ya nada más deciden en qué tipo de opción van a participar. Ahora se las voy a mostrar. Unas incluyen capacitación, otras no, pero ahorita se las voy a contar. Si llegan a escoger una que incluya capacitación, las sesiones son del 21 de noviembre al 12 de diciembre y vamos a comenzar con el proceso de exportación y configuración de la tienda virtual del Marketplace del 30 de diciembre al 15 de abril para ya hacer una fiesta de lanzamiento el 27 de abril con todos los productos que participaron en la aceleradora. Estas son las categorías. La categoría más sencilla es una donde y está dirigida a gente que a lo mejor ya está enviando sus productos o que ya sabe cómo y entonces única y sencillamente estamos ofreciendo el espacio físico y el virtual. Es decir, el espacio de 30 por 30 por 45 en la tienda más la presencia en el Marketplace por 1997 masiva. Pero bueno, como les decía, el proceso es primero postular, después recibir la respuesta y después ya eliges tu categoría. ¿Ese pago es anual? ¿Es un solo pago? Es anual. Es anual. Ok. Un único pago anual y lo que te da es el derecho a usar este espacio físico en la tienda y este espacio virtual en el Marketplace. Ok. Y veo que se les cobra IVA, o sea, que se les va a facturar desde aquí, desde México. Exacto. Se factura desde México. Es gasto deducible totalmente, ¿no? Que también puede ser algo muy atractivo. Me corto. Digo, es un gasto deducible que también puede ser algo muy atractivo. Correcto. Es un gasto deducible que completamente se los podemos facturar aquí en México porque si se los facturaran desde Emiratos no podrían deducirlo. Claro. Podrían que hacer algunos movimientos. Todo un tema, todo un tema. Entonces, ¿qué pasa con esta categoría? Tú tienes la responsabilidad de mandar tu producto y configurar tu Marketplace antes del 30 de diciembre. Ok. O sea, nosotros únicamente damos el espacio y ya tú eres responsable de todo lo demás. Esta es como la más sencilla. Si tú ya sabes cómo, pues no debe ser problema, ¿no? Claro. Esta es la siguiente categoría que ya incluye además del año de espacio físico y virtual las 25 horas de capacitación que les mostré ya los temas y una sesión uno a uno de 90 minutos por si llega que dar alguna duda o algún tema que tengas que sortear. Te ayudamos todavía con una sesión uno a uno y este tiene un costo de 2.997 masivo. Entonces, aquí pues repetimos las fechas, las capacitaciones son del 21 de noviembre al 12 de diciembre y se tiene como fecha límite para mandar el producto y configurar el Marketplace al 15 de enero. Ok. Un poquito más de tiempo porque finalmente es persona de alguna empresa que sí requiere capacitación. Correcto. Y además tal vez podamos hacer la configuración a la par de la capacitación. Así como la importación. Y esta categoría es un llave en mano. Te incluimos todo. Tú nos dices qué producto es y nosotros nos encargamos de llevarlo hasta Dubái y de ponerlo en el Marketplace y de ponerlo en el sitio físico. Ok. O sea, aquí la empresa no tiene que hacer el proceso de envío sino que ustedes ya se encargan de esto. Así es. Perfecto. Ya ven más. Perfecto. Y entonces, bueno, ya aquí se amplía un poquito más todavía para exportar y para configurar el Marketplace justo antes de la fiesta de lanzamiento que es el 27 de abril. Excelente. Y entonces aquí hay un resumen de cuáles son los costos y qué incluye por si les es más sencillo verlo así porque además tenemos precio preferencial y precio regular el Early Bird y después las fechas de después. Y, bueno, aquí está de nuevo tenemos hasta el 12 de octubre para postular en este enlace hasta las 11 de la noche tiempo de Ciudad de México. Esto, perfecto. Entonces, básicamente lo que les estás dando es precisamente lo que siempre se queja el exportador, ¿no? Que, ok, exporto, tengo el cliente, pero la parte de comercialización del producto es todo el problema, ¿no? Entonces, aquí nada más mi pregunta sería la parte de la importación allá en Emiratos Árabes. O sea, la parte de exportación y todo, la empresa que decide enviar por su cuenta, me queda claro que tendrá que hacer toda la gestión aduanal. ¿Ustedes se encargan allá de la gestión aduanal de importación o cómo está configurado este proceso? Sí, con el llave en mano nos encargamos de todo el proceso, pero los costos sí son de la empresa. Sí, obvio. Si fuera algún costo extra por certificación, que te hubiéramos, bueno, eso lo vamos a asesorar antes si necesita certificación, todo lo que requiera antes de salir se lo vamos a informar y todo lo que se requiera al llegar también se lo vamos a informar, pero ya en el llave en mano nos encargamos nosotros. Ok. Y en el otro ellos tendrían que buscar la forma de que allá se haga el cruce de la mercancía. Sí, lo que está pasando con algunas empresas que ya están mandando es que lo están, algunas se ponen de acuerdo para enviar un consolidado, otras lo están haciendo ya por paquetería con tal de que su producto ya esté allá y empiece a vender, ¿no? Mandan un poquito para probar, pero es que el espacio es suyo por un año, entonces pueden mandar un poquito un tipo de SKU y luego a lo mejor pueden mandar otro a la siguiente y etcétera. O sea, es como una especie de oportunidad muy barata para experimentar en un mercado muy lejano. Claro. No, y es un showroom muy valioso porque tienes el showroom físico y el showroom virtual, ¿no? Y tú no sabes el cliente, o sea, aquí yo creo que eso es lo que hay que dejar en la mente de los exportadores que están viendo este episodio, ¿no? que no es el afán de que vendas poquito, sino que tú no sabes el cliente que va a ir a este supermarket Holi, qué negocios tiene y qué potencial tiene de hacerte una compra mayor y obviamente ya contactarte como dueño del producto para que ya empieces con otro tipo de exportaciones de más volumen, ¿no? Quiero entender esto y yo creo que sería importante destacar esto para la comunidad de exportadores que sigue este canal. Sí, correcto. Es la gran oportunidad de que tú tengas un sitio a donde invitar incluso a un distribuidor que tú ya sabes que estás interesado en él pero que tú no puedes viajar para allá o que no es lo mismo que lo conozcas. Me ha pasado que hay reuniones B2B donde están vendiendo berries y entonces el comprador les decide ¿qué tamaño son tus berries? Y a veces hacen caso y si tienen preparado, ¿no? El berry junto con una moneda para ver la diferencia de tamaño, o sea, el berry con una regla. Sí. A veces si están preparados o para mostrarle a la cámara el producto pero no es lo mismo a que pues el distribuidor puede ir y conocer tu producto sin que tú necesariamente estés ahí. Claro, claro. O que se le puede enviar, ¿no? Como bien dices tú desde la tienda virtual que se le puede enviar el producto y que obviamente lo analice, lo pruebe y diga pues sabes que sí sigamos con el negocio y vamos a cerrarlo con X cantidad de producto, ¿no? Entonces creo que eso es el punto destacable porque si no te quedas con la idea de ay pues ahí voy a tener unos cuantos productitos y pues se va a vender una, dos, tres piezas pero no, la idea no es esa, la idea es que esto funcione como un showroom. Correcto, correcto, le atinaste y le diste el clavo como siempre querida Nadia, ese es el mayor diferenciador de este programa. O sea, no nada más decimos cómo, no nada más te damos el camino, no nada más te damos el contexto de dónde va a estar llegando tu producto, sino que vas a tener un año entero para poder trabajar y focalizarte en esta región del mundo y pues un sitio desde dónde mandar tu producto a dónde puedan visitarlo. Además de que ya también estamos trabajando a la par el programa de Young Trails que si me dejas aquí, o sea, aquí, punto y aparte porque hasta aquí estamos hablando para el empresario, ¿no? Ahora, me interesará saber si hay alguien que puede impulsar su producto. Sí, sí, o sea, obviamente esto aquí a la empresaria le interesa saber quién puede vender el producto, pero aquí hago el ojo a la familia NSC que está viendo el episodio. Si eres profesor de una carrera de negocios internacionales, comercio internacional o el mote que nos pongan porque les encanta ponernos distintos nombres pero al fin y al cabo es negocios y comercio internacional. Si eres un estudiante en el último semestre o último año de tu carrera, pues presten atención porque este programa Young Trails va destinado precisamente al egresado de la carrera de negocios internacionales y comercio internacional y obviamente empresarios presten atención porque no es lo mismo tener allá el producto abandonado que tener el producto con un agente o un representante de ventas. Entonces ahora sí, porfis, porfis, platícanos del programa de Young Trails. Bueno, pues Young Trails básicamente es la misma introducción que ya les había dado pero el gran diferenciador con Young Trails es que como dice Nadia está dirigido a estudiantes de último semestre que ya estén libres para abril del próximo año y para gente que esté recién graduada de negocios internacionales y de mercadotecnia. ¿Por qué? No puede ser también para los mercas. Perdón, yo me fui directo a la comunidad pero si hay mercas también se van a... Mayormente es para la comunidad pero tomen en cuenta que, bueno, les voy a contar el programa Young Trails tiene el objetivo y como ven el proceso es muy parecido pero tiene el objetivo de permitir que recién graduados o incluso estudiantes de último semestre puedan sumarse a estas capacitaciones de primer nivel y puedan sumarse al proceso de exportación de estas empresas que van a mandar sus productos Emiratos Árabes a una tienda real y que van a vender allá. Es esta gran ventaja que van a tener de sumarse este año a las capacitaciones acompañar a la empresa definir qué producto van a mandar ayudarles a definir qué producto es ayudarles a definir sus incoterms ayudarles a definir qué estrategia van a seguir para la exportación pero también estoy abriéndolo a mercadotecnia para que les ayuden con la configuración de la tienda virtual y en su caso para que les ayuden a empezar a hacer comunidad con sus redes sociales en inglés porque la mayoría también sucede que tienen muy buenas redes sociales pero no las tienen en inglés no está dirigida sobre el mercado que vamos a estar llegando entonces por eso estoy apostando porque cada empresa tenga uno o dos líneas y uno o dos líneas para que bueno aquí lo saco de contexto porque estamos muy acostumbrados a los acrónimos del TEC aquí sí te salió la exactitud uno o dos estudiantes de negocios de comercio internacional y uno o dos mercadólogos entonces quiero entender y para traducirlo muy puntualmente esto sería lo que antes tenía ProMéxico nuestro muy extinto y muy a nuestro pesar extinto ProMéxico que era el programa de mercado internacional ¿no? aquí lo que vas a hacer es retomar este proceso en el cual jóvenes se inscriben a este proyecto reciben la capacitación y literalmente se van a Dubái quiero entender qué es esto mira en esta primera etapa como puedes ver van a estar pagando una décima parte de lo que están pagando las empresas para empezar es una cota de recuperación porque participen por esta oportunidad de acompañar a una empresa y de acceder a las capacitaciones eso parece a como está el dólar ahorita son 5.950 dólares o sea en lugar de pedir el súper regalo de graduación mejor te pides los 6.000 pesos para que puedas inscribirte en el programa es correcto es correcto esa es la primera oportunidad y después estamos justo dependemos mucho porque tenemos a la par como vieron abiertas las dos convocatorias entonces dependemos mucho de cuántas empresas tengamos cuántos trailers tengamos y entonces vamos a abrir ahora sí el post programa de agentes locales entonces las empresas que mayor éxito estén mostrando y así como también los young trailers que mejor estén que mejor desempeño hayan tenido los vamos a invitar a nuestro post programa para que tengan una estancia de dos a tres meses allá y puedan representar a su empresa físicamente en Dubái súper bien o sea sí sí estamos hablando de que es para la empresa es tener a un chico que además es egresado y con la formación correspondiente allá como bien dices configurándoles la tienda configurándoles las redes sociales pero también con toda la parte del chico egresado de negocios y comercio internacional correcto súper bien o sea una súper oportunidad tanto para el empresario como para el joven así es nuestra apuesta es que todo salga bien en la primera etapa y después lanzamos la segunda etapa para que puedan tener esta oportunidad y ya veremos cómo se va desarrollando esta segunda este post programa que es una oportunidad por el momento no está bien establecido no es una seguridad pero es muy muy probable que suceda claro ¿qué va a hacer el chico de John Trey en esta primera etapa que va a estar recibiendo la capacitación? o sea es exclusivamente participar en las capacitaciones y nada más no es participar en las capacitaciones ya va a estar asignado o asignada a una empresa específica y entonces dependiendo de su perfil le va a ayudar a elegir el producto que se va a mandar porque acuérdate que es solo un SKU el que va a estar en la tienda ok entonces a elegir cuál SKU cuál va a ser la estrategia para enviarlo y ahí nos darán ayudarán con sus conocimientos de logística de exportación y cualquier tipo de aportación que puedan dar porque vienen muy muy frescos de la carrera para ayudar y asesorar a la empresa por supuesto también que hablen inglés va a ser un plus y van a ayudar a la empresa nos ha pasado en las otras ediciones de la aceleradora de exportaciones y de Young Trail que el trailer es el que presenta frente al comprador porque a veces la empresa no tiene la capacidad de hablar inglés o no tiene la capacidad de armar bien el pitch y es el joven el que presenta y el que está ahí negociando tengo unos videos extraordinarios de estas negociaciones que se han dado estas reuniones con compradores que es el joven el trailer el que está ahí negociando y bueno es es una gran suma me ha pasado que quienes se gradúan de Young Trailers o ya están participando en procesos internacionales en programas como SheTrades por ejemplo de ITC o se quedaron conmigo y ya me acompañaron a Dubai o la empresa los contrató y ya y la empresa creó sugerencia de exportaciones para ellos que yo creo que ese es el plus el plus es más allá de que te quedes con un organismo como puede ser AIM que la empresa en la cual pues estás haciendo todo este proyecto te vea como una pieza indispensable de ropa en cabezas así es como se genera el empleo en lugar de ir a mendigar de me das empleo me das empleo o sea yo creo que ese es el plus que tiene este programa correcto les damos la oportunidad de hacer un enlace y bueno más bien nosotros fungimos como enlace para que a ellos puedan conocerlos las empresas que tanto lo necesitan y tú lo sabes muy muy bien cuando damos capacitaciones y me has acompañado o yo te he acompañado a ti lo que más abunda y cuando les preguntas si tú qué haces te hablan de su producto pero te dicen que son hombre mujer orquesta y yo también exporto yo también hago el proceso yo también veo certificaciones y yo también hago el marketing o sea la verdad que la MIPIME si son a veces es una persona que hace casi todo y le llega un apoyo y el apoyo ya está probado pues que mejor claro aquí sí quiero hacer un paréntesis porque pudiera prestarse a regenteo laboral ¿no? o sea yo me pongo en el papel del papá o la mamá y por qué voy a pagar 350 dólares para que mi hijo participe en esto y quiero que quede muy claro que es porque se le está dando una capacitación especializada o sea no estás pagando o sea no se les está cobrando como hacen ya sabes en Asia es el gran tema ¿no? y la gran queja ¿no? que le pagas a una persona para que te busque empleo o sea no es eso y yo creo que sí es importante aclararlo sino que más bien estás pagando una capacitación para convertirte en un agente de ventas internacional que en realidad eso es el young trail entonces jóvenes nada más para que no no se confundan porque híjole hoy en día como está la sociedad se presta todo a malas interpretaciones ¿no? entonces para dejarlo muy claro lo que se está pagando es la capacitación y supongo que de ahí habrá alguna evaluación ¿no Astrid? o sea una selección de jóvenes para que previo a asignarlos a una empresa pues obviamente se les hace una evaluación ¿cierto? correcto nosotros por eso pedimos que se registren para tener su perfil muy bien determinado y entonces antes de que empiece el programa ya hacemos el empate vemos cuáles son las empresas que se inscribieron cuáles son los perfiles que son los productos y vemos los perfiles de los young trailers y en la primera sesión hacemos el empate y entonces los presentamos no decimos Nadia tú vas a estar con GMO y así vamos asignándolos y ya cada empresa es la que determina yo me voy a reunir dos veces a la semana con mis young trailers o yo me voy a reunir una vez a la semana y el resto les dejo tareas o después de la capacitación también les vamos dejando entregables y entonces ahí es donde se van coordinando para ver en qué ayudan si desarrollan el entregable si le dan un toque si se reúnen para hacerlo en conjunto ya cada empresa lo determina claro ahora yo sí quisiera hacer un llamado a los colegas profesores de las distintas universidades que siguen este canal en que vean esto no nada más enfocado al joven que se está graduando o que ya se graduó sino que empiecen a dirigir a los alumnos de semestres más más hacia atrás de la graduación para que vayan viendo la importancia de poderse insertar en este tipo de programas y yo creo que aquí destacaste un tema ¿no? o sea sería un plus hablar inglés yo creo que perdón te voy a corregir es que no es un plus es requisito indispensable ¿no? o sea ya ya quitémonos en México ese tema de ay no es que hablar inglés ay qué pena bueno pues es que si estudias negocios comercio internacional pues tienes que ¿no? igual si estudias yo creo que cualquier profesión ¿no? hablando de los mercas que aquí estás invitando cualquiera que estudie estas carreras sí o sí ya tiene que hablar inglés ¿no? o sea más bien yo creo que el plus sería hablar qué sé yo francés alemán no sé pero inglés es así como que requisito indispensable sí o sí ¿no? entonces pues sí también sería la invitación colegas de las distintas universidades que nos siguen en irles presentando esto a los chicos aunque estén en su segundo tercer semestre o cuatrimestre de la carrera para que vayan viendo que si hay oportunidades pero que hay que machetearle ¿no? y que obviamente el inglés pues ya no es un ay sería deseable no es que es requisito indispensable porque además hoy te gradúas de cualquier este carrera y cuando estás buscando trabajo lo que te dicen es inglés indispensable o sea requisito hablar inglés o sea ya no hay una empresa que no que te dé acceso y menos ahora en tiempos de news shorting que te dé acceso sin que sepas hablar inglés ¿no? entonces creo que ahí sí te corrijo perdón ya sabes que lo de profesora no se me quita la estrita no se te quite jamás jamás se me quitará oye pero además hay un libro de un autor que se llama que se apellida Gladwell que habla de esta importancia de tener diez mil horas de experiencia en un tema del que te quieras que te quieras convertir en un experto valga la redundancia mil horas de práctica para poder convertirte en un experto entonces sí o sea la carrera te da herramientas y te da conocimientos pero nada 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 se compara a estar de verdad en un escenario donde vas o sea ya estás dando la presentación ahí está el comprador sentado al otro lado y tienes que negociar o vas o sea ya dile a la empresa y ayúdale dale algunas herramientas para poder elegir de la mejor manera cuál es el producto que va a mandar y además vas dile cómo dile cuánto le va a costar dile si necesita la certificación con base en la capacitación que te estamos dando tú vas a ser el que va a arrastrar el lápiz el que va a hacer este trabajo que le llamamos en México de talacha el trabajo pesado investigación para poder ayudar a una empresa real con un producto real con compradores reales del otro lado del mundo claro no pues perfecto yo creo que aquí está ya la convocatoria para para dos grandes actores ¿no? o sea la empresa empresario pero también el joven que va a sumar a esa empresa ¿no? no nada más por eso les decía quitarnos esa onda de me das trabajo por fin me das trabajo o sea esta es una forma de crearte tu empleo o sea participar en un proyecto así capacitarte para apoyar una empresa y como bien lo decías ¿no? o sea si la empresa ve tu desempeño ve tu desarrollo pues ahí te quedas ¿no? y yo creo que cualquier mi pyme pues encanta de contratar a una persona que sí realmente los apoye y que sí realmente esté del otro lado del súper charco porque aquí ya no nada más es cruzar el charco es cruzar todo el charcote sí mira hasta dónde va a ver sí o sea no se va a alcanzar a ver el charco y más allá ¿no? o sea aquí estilo voz nos vamos a ir al infinito y más allá nos vamos hasta acá así es así es entonces creo que creo que ese es el punto más importante ¿no? para los jóvenes darse cuenta de la oportunidad comercial que esto representa y del crecimiento en su carrera que esto representa porque independientemente de que digamos que no llegara a concretarse su participación como Young Trail ya recibiste la capacitación y esa capacitación se va a tu currículum y bueno te suma para para buscar un empleo aquí en México ¿no? entonces creo que creo que suma mucho ¿no sabes cuánto me han referido que les les ayudó en sus entrevistas en sus primeras entrevistas haber participado en este programa porque les da les da material les da carnita para poder responder estas preguntas tan difíciles que a veces nos hacen y este programa les les ayuda a ver con más claridad sus fortalezas sus debilidades en qué pueden ser buenos en qué ayudaron qué fue lo real que se creó a partir de lo que ellos colaboraron entonces sí es algo que también ayuda mucho a los reclutadores para poder ver la valía de un recién graduado que es muy difícil poder mostrarla ¿no? claro oye y me regreso al tema de empresas o sea de estas empresas que participan mencionabas alimentos bebidas no alcohólicas cosméticos y textiles y si me brinca el tema de cosméticos o sea traemos esta concepción de la mujer del mundo árabe pues todavía muy sometida digamos lo hacía por esta cuestión cultural ¿no? entonces ¿por qué cosméticos? y de textiles sí me gustaría un poquito aterrizar qué tipo de empresas textileras estás buscando ¿no? o sea qué tipo de productos si tú tuvieras que cubrirte absolutamente todo y solo se viera tu rostro claro te súper mega maquillarías más tú lo que ves en ellas es que son mujeres muy arregladas son mujeres que cuidan muchísimo lo que se ve digo hay unas que todavía son más extremas y también se cubren el rostro tienen sus razones culturales para esto sin embargo bueno las que muestran el rostro que se tienen que cubrir el cabello porque el cabello solamente lo puede ver su esposo o lo puede mostrar en su casa a puerta cerrada es por ello que cosméticos pues también es un gran es un gran es una gran oportunidad de mercado o incluso también ahora por ejemplo estamos viendo una de las empresas que está mandando su producto es un producto donde metes la mano las uñas y la haces así y ya te las despinta automáticamente ah súper bien entonces todo lo que tiene que ver con cosméticos oye yo creo que aquí en México la oportunidad más bien es a cosmético natural hablando de la Mipime porque la Mipime se caracteriza por eso por cosmético natural más que por cosmético como las grandes marcas correcto cosmético natural o artesanal que tenga como este componente este plus que no tiene que no tiene conservadores que te aporta más nutrientes y si tenemos muchísimo porque tenemos la materia prima aquí tenemos buena ventaja competitiva para específicamente ese segmento y con relación a textiles más bien nos referimos a moda es decir si lo estamos abriendo a los rebozos a todos estos nuevos productos que están surgiendo en torno a la artesanía y que ahora estamos bueno como tú conoces Sinaná que lo hemos impulsado en el pasado productos para bebé pero hechos con rebozo productos para mascotas hechos con rebozo todo este segmento está también teniendo un boom especial allá correas para mascota que también tienen vivos en rebozo o tejido a mano todo lo tejido a mano no te voy a decir que no tiene competencia porque tiene una competencia inmensa o sea nosotros no inventamos el telar lo inventaron allá pero los diseños son distintos si son refrescantes si es refrescante tener estos diseños también estas aportaciones nuestras o las mismas piñatas que te refiero ellos no conocen la piñata como concepto porque al final la piñata es un concepto religioso nuestro aunque a veces lo ocupamos para cumpleaños y tal pero es un concepto que se originó en las posadas y que tiene que ver con la religión también pero bueno ellos lo adquieren como con este componente cultural y lo reciben de buena manera y también yo he dado regalos de este tipo he dado piñatas y tal y si sirve para poder comunicar es un buen impacto cultural de México allá es una buena manera de mostrar nuestro folclore ok entonces si realmente en textiles te refieres a artesanía textil y a moda porque entendemos que debajo de esta indumentaria se visten o sea finalmente si hay una demanda de ropa obviamente adaptada al clima que no les vas a ir a vender un suéter de lana de gualupita de Santiago tenis tengo porque nada que ver pero si adaptada al clima encuentro rápidamente una fotografía y la puedo compartir aquí hay un ahora que fui a Arabia Saudita me impactó muchísimo una de las una de las chicas que conocí de las emprendedoras a ver si lo puedo sí creo que sí lo puedo compartir rápido tiene una abaya que es la indumentaria que ellas usan pero tejida a mano y es de allá pero les quiero mostrar para que vean la gran oportunidad que hay mira es una valla hecha a mano tejida ya viste entonces y la decoración es esto precioso hermoso por eso te digo que competencia hay pero también pues si a alguien se le ocurre hacer como una mezcla entre no sé entre rebozo de articela y la valla puede funcionar claro si nada más es obviamente tomar la capacitación para reconocer las necesidades culturales del mercado y adaptar el producto de México a la necesidad de miratos árabes correcto es correcto pero esa es más o menos la idea y la verdad que pues si quisiera hacer muchísimo hincapié en esta parte que esta región va a crecer muchísimo va no tenemos todavía una dimensión de este lado del mundo de cuánto está creciendo pero les quiero decir que entre en los últimos 12 meses han visitado Latinoamérica y han hecho giras en Latinoamérica cinco veces entre los gobiernos de Catar Arabia Saudita y Emiratos Árabes si no es que más porque son de los que me he enterado pero han venido ministros de muy alto nivel acá para conocer cómo estamos trabajando qué estamos haciendo cuáles son los sectores en los que podemos colaborar y por supuesto que les somos muy atractivos porque somos una región de gente ellos saben que somos una región de gente muy trabajadora pero que también tiene materia prima pero que también tiene la capacidad para innovar Oye Astrid finalmente y si quiero también comentar esto en el canal no solamente nos siguen tú ya sabes gente de México sino gente de Latinoamérica y del Caribe estas convocatorias también están abiertas para gente de fuera de México o sea tanto el de aceleradora de empresas como el de John Trails Super sí solo que está para los países de habla hispana por el momento no lo estamos abriendo en bilingüe porque entonces la capacitación la tendríamos que hacer en inglés y los que no hablan inglés entonces estarían excluidos ya lo intentamos y es todo todo un reto entonces mejor esta vez solamente lo abrimos para países de habla hispana ok excelente aquí pues bueno ya saben comuníquense con Astrid ya tienen la liga de registro póngale ahí lo vi en Negocios sin Complicaciones para que Astrid sepa que esta entrevista surtió efecto y tenemos la opción para que cómo te enteraste y estás ahí perfecto entonces póngale ahí cómo te enteraste en Negocios sin Complicaciones o con Nadia Montes para que obviamente Astrid sepa pues de dónde está llegando la gente y eso yo creo que para ti es importante también para medir el impacto de esta charla y pues Astrid yo encantada de esto no sé si quieras dar algún comentario extra o presentarnos algunas fotos como tú quieras mira si quieres te voy a enseñar este video que te refería del pasillo mexicano que no es mexicano ok ok let's see oh yes en mi exploración Maggie yeah sorry Maggie is one of the oldest friends in here I'm sorry okay it's almost oh my oh my and then maybe there salsa there we go salsa el paso el paso banco that's I hear that seems more that like Tex-Mex Tex-Mex yeah there's 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 in Texas yeah I hear that okay that's interesting burritos big opportunity you know but the brands are not this again no no there we go vieron como se sorprendió iba con un representante del ministerio de economía fue el que me me llevó este a este sitio que es una tienda muy grande se llama Danube o Danube y era el pasillo mexicano se llama Mexican Isle y no había nada mexicano o sea más bien era chatarra Tex-Mex y además chatarra ¿no? porque todo procesado no había nada así como mexicano había salsa ¿viste? había sour cream había salsa pero todo era tejana o me puse a ver las etiquetas había unas hechas en Suecia tacos hechos en Suecia bueno no te los voy a mandar para que los puedas mostrar si quieres claro claro pero están sí para el Instagram estudio de mercado que hice o sea porque fui nada como poner tu pie en un país para asegurarte por ejemplo en Arabia Saudita yo iba con temor de me tengo que cubrir no me tengo que cubrir todo el mundo me daba un consejo distinto entonces yo por si acaso iba a cubierta y llegué incierto no tenía que cubrirme ¿no? y me trataron extraordinario hubo muchísimo respeto pude caminar sola en varios sitios en otros estuve acompañada pero vamos que me encontré con gente extraordinaria también muy educados tanto los cataríes como los árabes muy educados y muy abiertos ¿no? a lo que está sucediendo en el mundo están muy contentos de poder insertarse en esta dinámica global que ya tenemos pues los latinos la conocemos bien pero ellos consideremos que no entonces todo lo que les llegue de este lado es nuevo y es extraordinario perfecto entonces momento de exportar la tuna esas mermeladas de este de choconostle de todos estos temas que tenemos en la MIPIME mexicana y que no está llegando ¿no? entonces perfecto pues yo creo que queda bastante claro qué son los programas y pues espero que que la comunidad reaccione y obviamente se suma a los mismos buenísimo y de nuevo agradecerte mucho mucho felicitarte de nuevo y sigue adelante porque es es un gran una gran herramienta tu canal para aquellos que somos apasionados del comercio exterior ya sabes que esta es tu casa Astrid y encantada de tenerte siempre aquí porque siempre además traes programas innovadores y programas enfocados y ese es tú sabes que lo enfoque de este canal o sea si nos siguen empresas muy muy grandes pero ya sabes que nuestro nuestro core siempre es la pequeña empresa yo soy amante de la de la MIPIME porque realmente es la la promotora del empleo de la producción y de todo lo bueno en este país entonces encantada de recibirte siempre aquí esta es tu casa muchas gracias a quitarnos el miedo vámonos a trascender fronteras ese es la ese es el mejor cierre así que ya lo saben familia NSC y pues únanse a estos programas si es que están en estos cuatro sectores y es empresario y pues chicos para que no digan que no hay oportunidades si las hay el hecho es salir de la zona de confort y pues nada familia los espero el próximo jueves no se les olvide tenemos la tizana aduanera Astrid te invito a las tizanas aduaneras estamos ya teniendo transmisiones en directo un jueves al mes a las 5 de la tarde porque si no no da tiempo de que se conecten quienes están elaborando así que ojalá te nos unas voy a hablar de uno de tus temas preferidos que es riqueza aduanera ya sabes este nuevo paradigma de riqueza salirnos de la matrix y entender que no es la cantidad que ganas sino la cantidad que conservas y pues vamos a hablar de cómo de cómo triunfar económicamente en un mundo tan complejo como el nuestro que es el aduanero porque ya sabes que si las oportunidades laborales son pocas para el aduanero o sea usualmente la gran masa de los egresados están en puestos que no pagan mucho y son poquitos los que pueden escalar pero es que a veces nos quedamos con este paradigma de buscar empleo y no estamos viendo el paradigma de generar mi propio empleo entonces pues estaremos hablando este jueves 21 de riqueza aduanera por si te nos quieres unir a las 5 de la tarde eres bienvenida ahí estaré buenísimo entonces nos vemos el próximo jueves chicos gracias gracias